Les contamos ahora que pues una vez enviada al registro oficial la reforma tributaria entró en vigencia este miércoles 20 de diciembre con la ley denominada de eficiencia económica y de generación de empleo, el presidente Daniel Novoa pues espera una recaudación de aproximadamente 832 millones de dólares para el 2024. Para analizar estos temas estamos ahora con el ingeniero Freddy Ceballos, él es consultor tributario y económico. Freddy, buen día, bienvenido a Unnoticias, le saludo a Javier Méndez. Buenos días Javier, gracias. Cuéntenos, ¿qué se espera entonces para la economía del país para el próximo año fiscal una vez pues que sabiendo que el gobierno nacional está consciente de que este ingreso que he mencionado no será permanente pues solo se percibirá durante el 2024? Bueno Javier, la primera reflexión respecto a esta reforma tributaria es que esos 850, 900 millones de dólares que espera recibir el gobierno durante el año 2024, básicamente lo que lo que ha hecho es equilibrar un valor similar que va a dejar de recibir en este año producto de la disminución del ISD y producto de ya no recibir ninguna cuota inherente al impuesto al patrimonio que la última cuota fue recibida en el año 2023. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Dejó de percibir 800, 850, 900 millones de dólares aprox y lo compensó con esta reforma tributaria principalmente pidiéndoles a estos 499 grandes contribuyentes un anticipo de impuesto a la renta, que no supera el 3%. Ahora, Freddy, el grueso de estos ingresos se entiende que va a provenir de una amnistía tributaria o lo que es lo mismo un perdón de intereses para contribuyentes morosos a cambio de que paguen el capital de sus obligaciones. ¿Eso es lo que más beneficia al país a día de hoy? ¿Lo que necesita el país? Aquí hay que dividir en dos partes. Los 800 millones que pretende percibir el gobierno serán obtenidos de este anticipo de impuesto a la renta a los 499 clientes, perdón, a los 499 contribuyentes más grandes. Y el otro punto hace referencia a la amnistía tributaria, que son aproximadamente 965 millones de dólares. Ya, quiero comenzar reiterando el hecho de que este tipo de amnistías, que no es la primera, obviamente, en este gobierno, han habido varias durante los últimos 6, 7 gobiernos, inclusive en algunos, como en el de Lenín Moreno, tuvo una gran acogida y una gran recuperación de cartera, cerca de 1.200 millones de dólares. Sin embargo, estos procedimientos desde el punto de vista tributario es anticultura. ¿Anticultura por qué? Porque lo que está ocasionando es que el contribuyente, en vez de pagar sus impuestos en el momento y a tiempo, como los debe realizar, siempre espera o se ampara en una posibilidad, que es una posibilidad que normalmente es cierta, de una amnistía tributaria. Entonces, eso es lo que está generando es que, en términos y en condiciones generales tributarias, usted, que sí paga impuestos, que cumple todo lo que dice la ley como sujeto y agente de retención, no sea comparable, pero sí sea tratado de la misma manera, de un contribuyente que no lo hace. Ahora, los gobiernos locales también, sabemos que como municipios, prefecturas, juntas parroquiales incluso, también realizan condonaciones de intereses, multas, recargos de deudas correspondientes a tasas e impuestos. ¿Eso cómo se avizora, pues, ya aquí en el siguiente año fiscal, Freddy? Sí, la ley falló como proyecto final y como va a entrar en vigencia ahora, publicado por el Ejecutivo, que además de la condonación de intereses y multas, de lo cual está encargado el Servicio de Rentas Internas, también cada uno de los gobiernos GAT, autónomos descentralizados, tengan la misma facultad. La facultad de poder decirle a uno de sus contribuyentes municipales, fiscales, pero municipales no nacionales, que pueden también ser eximidos de este pago de intereses y multas en caso de no haber cumplido con su obligación ante este gobierno autónomo descentralizado. Se ha hablado en medio de esta ley de eficiencia económica, Freddy, también de que Ecuador vendería parte del oro al Banco Central del Ecuador y también lo del análisis de focalizar subsidios. ¿Cómo se lee esta parte de la ley económica? Bueno, el propósito o varias de las alternativas que está pensando el gobierno, de que también las hemos escuchado, inclusive también se habla de que ya fue enviado un proyecto de ley energética y de acuerdo a lo que está mencionando el ministro de Finanzas, que lo escuché, me parece que el día lunes, la focalización que originalmente no estaba considerada dentro de sus planes, hoy por hoy es una realidad, que la quieren instrumentar de forma prácticamente inmediata. Yo le quiero comentar algo respecto a esto, porque es una buena decisión desde mi punto de vista del gobierno, y es que cuando existe un movimiento de focalización en los subsidios, ya sea esto combustible, gas o electricidad, no es requerido una anuencia o no es necesario consensuar desde el Ejecutivo con la parte legislativa. Se basa, por su facilidad y por el nivel de jerarquía que tiene el gobierno, en básicamente una resolución en la cual tomaría la decisión de focalizar. Y también es importante considerar dentro de esto que la necesidad de caja fiscal que tiene el gobierno actual en relación a la ley, tiene que pasar un tiempo para que sea implementada y un tiempo adicional para que se pueda revisar esos recursos, a diferencia de la focalización. La focalización, como comentaba hace un momento, el gobierno no requiere consensuar con nadie si no emitió una resolución. Claro, que es lo que requiere, y ahora que estamos aquí en la Universidad Católica, que yo también fui alumno de aquí, pero en Quito, la Universidad Católica está al tanto dentro de todo lo que significa este medio tecnológico. Entonces, utilizando estos medios, estas posibilidades tecnológicas, se puede focalizar de una buena manera y una forma y en un periodo muy corto hacia poder beneficiar y focalizar exactamente a quienes son los beneficiarios de este subsidio. Y cómo hacerlo y cómo lograrlo, entonces, Freddy, lo decía el Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro Juan Carlos Vega, que se está analizando, que se está debatiendo a muchísimo detalle para no afectar a los más necesitados, pero sabemos cuál es el valor de la canasta básica, cuál es el sueldo básico, no compensa, no hay un equilibrio entre ambos, y luego focalizar subsidios, ¿quiénes son esos más necesitados? Yo le quiero, sin querer decir que no es importante el cómo, yo quiero destacar algo que es muy importante, y es que el gobierno en la práctica tome la decisión de realizar esta acción, que en la práctica tome la decisión de focalizar. No quiero minimizar nuevamente el cómo, pero una vez que el gobierno tome esa decisión política, económica, política, de llegar a focalizar los medios, las formas, las reuniones con los gremios, y todo lo demás, será un tema de segundo lugar. Sí, está muy bien lo que usted está comentando, el tema del referente de la canasta popular, y también el referente de muchos ecuatorianos que se encuentran en su empleo, o que no tienen empleo. Entonces, lo importante de esto es que una vez que el gobierno tome la decisión de focalizar desde el punto de vista ya técnico, ya no gubernamental, habrá diferentes estamentos que tendrán la velocidad que el gobierno los quiera imprimir para poder llegar a focalizar de la mejor manera. Y aún así, no será la última palabra la que se diga el momento de focalizar, porque durante el tiempo se podrá ir perfeccionando este mecanismo. No quiero minimizar el quién ni cómo se lo va a hacer, pero para mi forma de ver, lo más importante es que exista ya esa definición política de realizar esta focalización. Y entiendo pues que ya desde enero del 2024, Freddy, pues empezará ya este debate y un poco tenerlo más claro, ¿no? El país de cómo se va a terminar desarrollando, si es la eliminación o la focalización de subsidios para los ecuatorianos. Ya, muy pragmáticamente y desde una perspectiva muy ortodoxa, la eliminación de este subsidio o de otros, como por ejemplo de salud, de educación y hoy por hoy de seguridad, desde mi punto de vista no es una opción. Y tomemos en cuenta algo, existe una diferencia sustancial entre lo que es focalización y lo que es eliminación. La eliminación significaría, a más de un costo político que no es tema de la conversación, significaría un costo social muy alto para algunas capas de ecuatorianos que hoy por hoy ya se encuentran perjudicadas. ¿Perjudicadas en qué? En que no tienen trabajo, tienen su empleo, tienen un empleo no formal. Entonces, quitar un subsidio sería poner una carga mucho más alta en esta parte de la sociedad. Lo que se debe hacer es focalizar y quitar, sí, este subsidio para algunas áreas de ecuatorianos que pueden, sin problema mayor, sustentar ciertos costos adicionales de combustibles, de gas, de energía eléctrica. Entonces, no son consecuentes ese nivel económico con el requerimiento de subsidio. Veremos, pues, Freddy, entonces cómo se presentan los próximos días, las próximas semanas y ya enero, que arranca pronto en año fiscal. Muchas gracias por la entrevista, da la invitación a una próxima ocasión, Freddy, porque hay mucho que analizar en este tema económico del país. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a usted. Hemos estado con el ingeniero Freddy Ceballos, consultor tributario y económico, precisamente hablando, pues, sobre esta ley de eficiencia económica ya publicada en el registro oficial. Gracias.